Memelandia. ¿Cómo te ganas la vida? Mintiendo. Super Chairo Bros. No, los memes están durísimos. ¿Qué más? Cuando publicó algo que hace enojar a los Chairos. ¿Cómo ven? Chairo, gracias. No, bueno. No, no, no. Cuando Helga Rivera compró una casa y lo hizo con su trabajo como actriz, no lo creyeron. Y tampoco creen que Xochitl Galvez con su esfuerzo salió adelante. Pero cuando José Ramón maneja una camioneta Mercedes Benz y vive a todo lujo sin trabajar, eso sí se lo creen. Ah, y sus hijos sin trabajar. Han toda la vida sobrevivido con 200 pesos. Ahí están los Chairitos. ¿Cómo ven? Pobres tontitos. Salvador Zaragoza Andrade. No sé si vine a ver una película o a defender al INE. Pues sí, todo es de rosa. Bueno, esto es francamente ya una locura, ¿no? Pero bueno. Jesús Ortega Martínez. En 2.400 de miles de personas salieron a la calle de la Ciudad de México para exigirle al gobierno de López y a Vicente Fox seguridad en sus vidas y en su patrimonio. Bueno, esto fue la marcha blanca, ¿se acuerdan, no? En 2008, Alejandro Martí, cuando su hijo fue secuestrado y asesinado, reclamó al gobierno de Calderón si no pueden renunciar. 19 y 15 años han pasado respectivamente de esos dos eventos y en materia de seguridad la situación ha empeorado. En homenaje a Alejandro Martí hay que repetir su reclamo y exigirle al actual gobierno que si no puede renunciar. Pues sí, pero también Jesús Ortega fue, pues ni modo, hay que decírselo en su cara. Yo se lo he dicho muchas veces. Entonces, fue solapador de López, ¿sí? Acuérdense quién le entregó el PRD en bandeja a López, pues los chuchos. Ahora que no nos vengan a decir que se sorprenden, ¿no? Pues sí, ¿qué más? Vamos a ver estas imágenes. Órale, ¿no? Mi más pequeño seguidor, bueno, ahora resulta que también está usando a los niños para su propaganda. No, pues no tiene madre. El tamaño de esta estupidez es el tamaño del miedo que ya trae. A ver si le bajan tantito porque no alcanzo a leer lo de la entrada. No, al revés. No. A ver, ahí, sí. La dictadura cubana le acaba de declarar la guerra a Fito Páez tras sus declaraciones. No solo han censurado su documental a partir de ahora. Sus canciones ya no se podrán reproducir en ninguna radio de ese país. Queda prohibida su música en toda la isla. Solo saben censurar, pues claro. Ya pasaron 64 años, caballeros. Basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Dura crítica de Fito Páez al régimen cubano. Es una dictadura, hombre. Ya dijémonos de cosas. Yo descubrí que era una dictadura hace como 50. Acuérdense que todos en algún momento, cuando hemos sido jóvenes, sobre todo la generación de los 50, fuimos influenciados por esta cosa que era el socialismo. El socialismo en Cuba, en otros lugares, etc. Y mucha gente la compró. Yo estudiaba en escuelas públicas, por supuesto. Y ahí había maestros. A mí me tocaron algunos maestros que eran verdaderamente rojillos. No daban clases, daban doctrina. Doctrina política del socialismo. Pero yo no, o sea, yo siempre tuve dudas y siempre dije, a ver, eso no. O sea, a mí no me convence. Y tuve la posibilidad de ir muchas veces a Cuba. Muchas. Y me di cuenta que era una gran patraña. Hay algunos que apenas se están dando cuenta. No. ¿Qué más? Jorge García Orozco. En 2023 el gobierno federal entregó 401 millones de pesos en contratos en el IMSS-EISTE al regidor de Morena con licencia por Guadalajara, Carlos Lomeli Golaños. Este señor, rata, incluso una vez me demandó porque yo decía que era una rata. Y mire, ahí está otra vez. No, bueno. ¿Qué más? Elisa Servín. El último informe del GIEI documenta la complicidad de López Obrador con los militares en el ocultamiento de la información de un crimen atroz. No que no se supiera, pero ahora se documenta. Así pasará a la historia, eso que llaman la transformación. Así es. Mire, el tema de los 43, pues fue eso, un crimen en el que López Obrador fue cómplice. Pero todo mundo en su momento se hacía güey. Yo lo publiqué como cuatro o cinco veces con documentos, con pruebas, etcétera, y todo mundo haciéndose tonto. Y en cambio usaron eso para desacreditar al gobierno de Peña. ¿Qué más? Luis Fernando García, el GIEI Ayotzinapa se va insistiendo en que la Sedena ha mentido y oculta información, hasta pretende engañar al GIEI diciéndole que el centro militar de inteligencia no existe. Esto solo es posible gracias a que el presidente López es su tapadera. Claro, es un cómplice. Otra vez hay que decirlo. López es cómplice del crimen de los 43 y luego lo utilizó como ariete para desestabilizar al gobierno de Peña Nieto. Nada más para que vean. ¿Qué más? Vamos a ver los moneditos. Economía familiar, la buena, ya va bajando la inflación en general. La mala, los precios en alimentos siguen subiendo, pues sí, güey. O sea, es la tomada de pelo más burda y más grosera. Tal cual. Unamos esfuerzos contra la X, le dice al pajarito. No, bueno. Pues sí. Al pájaro desempleado. Si no pueden, renuncien. Ahí te hablan, López. No, pues sí. ¿Qué más? Oh, este es un gran cartón de Calderón en Reforma. Ahí está el vividor de Paco Ignacio Taibo quemando los libros y quemando a la CFE. ¿Cómo ven? No, bueno. Es un cartón durísimo. ¿No? Gatell, el indolente. Además de golpistas y de armar telenovelas arrogantes. Muertes por desabasto de medicamentos, pues sí. ¿Qué más? Ah, venta de amlito, multa de 15 mil pesos. Otros 15 mil si habla. Venta de camisas de huipil, multa de 10 mil pesos. Refresco con corcholata, 5 mil por cada uno. Tómela, ¿eh? Ahí está el line. Sancionando a la posteridad. Si no pueden, renuncien. Por desgracia, ¿para qué dice? Algunos. Hay frases que nunca perderán vigencia. Pues sí. Te hablan, López. Si no pueden, renuncien. Al final, nomás se hicieron patos gansos, pues sí. Una lucha que todavía tiene que seguir la de Alejandro Martí. Es una pena. Sí, pues sí, cállate, güey. Dices puras tonteras. Ahí está Fox. Fox siempre ha sido igual, ¿eh? O sea, ¿qué más? Vamos a ver estas notas. No tuvieran piedad, me destrozaron la hija de Angélica Rivera tras vivir en Los Pinos. Sí. Mire, la verdad es que esta familia vivió literalmente un infierno. Hace un rato alguien hablaba, también una de las cosas que leímos, de cuando Angélica Rivera compró una casa, la Casa Blanca, que luego hicieron un escándalo. Un escándalo al que se prestó, por cierto, la señora Carmen Aristegui. Ahora que no se haga tontita. Bueno, eso fue un invento. Un verdadero crimen. La señora compró una casa en algo que se conoce como preventa. O sea, la propiedad no es de ella y la está pagando a lo largo de los años. Ah, pero le montaron un escándalo y en Los Pinos, antes estaban en Los Pinos, no supieron reaccionar. Se vieron muy tontos. Pero bueno, ¿qué más? Pileo AMLO pide no usar su nombre para campañas y Sheinbaum lo usa en todo. Hasta lo imita. No, bueno. No le digo que son unos farsantes. ¿Qué más? Se debe respetar la autonomía. Nosotros no vamos a meternos en nada. AMLO sobre el cambio de rector de la UNAM. Ah, no se van a meter. Te cae. Es un cínico desvergonzado este güey que no tiene mal. ¿Qué más? Xochitl y Claudia Sheinbaum lideran internas del Frente Amplio y de Morena. Pues sí. ¿Cómo ven? Alerta. Organización Mundial de Salud confirma primer caso del MERS-COP más mortal que el SARS-CoV-2. Oh, no, pues sí. Hay que estar otra vez con mucho cuidado. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día porque ya nos va. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes, adivinen por qué mi columna todos los días desde hace casi 30 años termina con la frase de al tiempo. Aquí hay una respuesta. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Una gran frase. Miguel de Cervantes, escritor. Ya nos vamos. Pásenla bien. Estamos en todo el país y eso me da mucho gusto. Además de muchas ciudades fuera del país. Y muchos países, por supuesto. Gracias. Adiós. 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 Adiós.